Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y por lo tanto hay un sesita ahí, un testimonio, un expediente en fin de un atestado policial que señala que encuentra que Tim Bial sería autor del delito de encubrimiento, en buena cuenta respecto de que usted estaba en realidad en el pentagonito y no en la vincote. ¿Cuál es su versión de los hechos? Bueno, mi versión es la verdad y vengo acá justamente para eso. Yo he leído el informe de la Comisión de la Verdad y está claro para mí que la Comisión de la Verdad no afirma eso. Esto viene una cita a las investigaciones que han hecho y acá también mencionan a pie de página que esto sale de un atestado esta información salió de un atestado policial que existe ya y que está en la Fiscalía por los Derechos Humanos donde en sus conclusiones se encuentran presunta responsabilidad real de algunos oficiales de la Dincote. Pero yo vengo a aclarar acá porque como ciudadano le tengo un gran aprecio y respeto al general Ketín Vidal justamente he conversado con él antes de venir al programa y en la mañana conversamos también en una radio que él no tiene ninguna responsabilidad en el secuestro porque yo no fui secuestrado por personales de la Dincote cuando el general Ketín Vidal era jefe sino por personales de Servicio de Inteligencia Nacional. Y lo que pasa es que al tercer o cuarto día de mi secuestro en vista que esto se filtró a la prensa sobre todo al diario La República por intermedio de un soldado que tuvo la amabilidad de hacer llegar un mensaje a la casa de mi señora madre ellos quisieron darle un viso legal al tema y en honor de la verdad el general Ketín Vidal fue una persona muy correcta que incluso yo logré hablar por un celular con él y me garantizó de que él va a hacer en su informe va a dictaminar lo que investigue, lo que es la verdad y fue así. Entonces yo hace tres años incluso lo visité a mi iniciativa le agradecí ese gesto y lo he vuelto a decir hoy en la mañana en un medio de radio y vengo a decirlo acá porque me da mucha pena que un oficial que creo que todos respetamos porque gracias a él se capturó a Abimabel Guzmán entonces yo creo que a todos los peruanos le tenemos una gratitud especial no solo a él, a su equipo que trabajó profesional y la verdad yo me siento todo lo contrario gracias a la intervención de la Dincote en ese momento del equipo de la Dincote que investigó que incluso yo digo que me salvaron no sé si la vida pero me salvaron mi integral física y quien sabe de que se hubiera estado cualquier otro oficial que se hubiera prestado a que me siembren por ejemplo armas o ideología en mis casas, en mis oficinas que me lo revisaron yo estaría hoy día pues este quien sabe condenado y no diciendo un inocente. ¿Y usted por qué fue digamos acusado por el Servicio de Inteligencia Nacional y tomado preso, en fin secuestrado en el Pentagonito? Se lo acusaba de vinculaciones con Sendero Luminoso a través de su fábrica, usted tenía una fábrica en Pucalpa de Calaminas vinculaciones con Sendero Luminoso, con el narcotráfico ¿de qué se lo acusaba? ¿por qué fue usted secuestrado? Mire, justamente por eso yo protesté y apenas logré fugar el Pentágono hice una conferencia de prensa y creo que como ciudadano puse en alerta al país de lo que estaban haciendo en el Servicio de Inteligencia hasta la fecha yo no sé las causales reales ni quien lo tramó directamente hay versiones que han dado los oficiales los generales del ejército y toda la policía ante la policía, ante la fiscalía, ante el Congreso pero en honor a la verdad yo no conozco exactamente la motivación pero sí le puedo decir y eso le puedo afirmar de que yo como ciudadano siempre mostré una actitud no sólo contra el narcotráfico sino contra el terrorismo entonces a mí obviamente me sorprendió y no es que se me detuvo se me secuestró porque detenerlo, como usted sabe es capturar a un ciudadano con una orden judicial por motivaciones e indicios y pasarlo por la vía legal al poder judicial o a las inversiones correspondientes no, a mí se me secuestró se me desapareció de la vida normal y posteriormente yo tuve incluso que autoliberal me tuve que fugar para poder salir ¿cómo logró fugar? seguramente con la ayuda de alguien ahí obviamente, usted sabe salir de los órdenes del servicio de inteligencia no es una cosa que se va a lograr fácilmente ¿pero qué había contra usted? ¿por qué querían imputarle una cosa tan, digamos arbitraria como asociación con senderos luminosos? mire, yo lo único que le puedo decir para no hacer especulaciones que eso lo tendría que responder a los que han ideado este secuestro simplemente yo me indigné como ciudadano salí y usted no sé si recuerda en el 92 fui clarísimo que exigí no solo al gobierno sino al mismo presidente Fujimori que quisiera una investigación y un derlinde porque yo como ciudadano me sentí indignado me sentí indignado y más aún lejos de investigarse y dárseme satisfacciones se me persiguió y se me imputó mucho más cosas por ejemplo usted se va a reír lo que me dijeron cuando me dijeron que yo te traía armas para sendero mis containers que lleva armas perdón acero a Pucalpa y yo no llevaba containers de acero son bobinas de acero que iban al descubierto imposible meter una aguja cosas así tal es caso entonces mire lo único que quiero decir yo que quiero dejar bien en claro de que el general no está involucrado en mi secuestro y segundo de que yo como cualquier ciudadano reclamé protesté acudí a las organizaciones de la defensoría del pueblo de la fiscalía de las organizaciones de derechos humanos la comisión nacional de derechos humanos de América en Estados Unidos igualmente me fui a Washington y quiero dejar en claro que soy un ciudadano que me gusta vivir en un estado de derecho y me gusta que se respete a todos los ciudadanos respetan, guardan respeto así como tenemos obligaciones tenemos derechos de acuerdo bien señor muchas gracias por su participación de que es muy amable vamos a una pausa regresamos ahora con Leticia González de Prom Perú y Willy Bergemeyer de Walter Thompson